... Para una aclaración tiene la palabra el diputado Moró. Breve, presidente, porque veo que hoy tenemos una sesión muy particular donde el reglamento se estira para un lado y para el otro, cosa que no me preocupa porque es bueno de vez en cuando tener debates más o menos abiertos y no tan cerrados. En primer lugar, le quiero decir a la nueva jefa de prensa de la gobernadora Vidal, que no es resorte de la gobernadora aumentar la Asignación Universal por Hijo. Me parece que en ese sentido debería informarse mejor, sobre todo si se propone como autora de ese proyecto. La Asignación Universal por Hijo la puede aumentar el gobierno nacional y estamos esperando esa decisión, del mismo modo que estamos esperando que en la Argentina haya paritarias libres. Porque eso, presidente... Se va la diputada... Ahora, la verdad, presidente, es una verdadera vergüenza el papel que juega esta diputada y le hace jugar al Congreso Nacional. Es una vergüenza. Yo le pido por favor al bloque del oficialismo que trate de encuadrar esta situación porque es una provocación permanente en el Parlamento argentino que altera las buenas relaciones que debemos tener en el sistema político. No se puede vivir insultando a los diputados, denostando a los bloques. Hay que tener más respeto por el adversario. Miren, cuando yo ingresé al radicalismo, cuando yo ingresé al radicalismo, la primera conversación, la primera conversación que tuve con Ricardo Balvin, él nos dijo, si quieren ser respetados por el adversario, empiecen ustedes por respetar al adversario. Y eso, hacia la convivencia democrática, esta señora es la que promueve la violencia política en la Argentina. Entonces, señor presidente, terminemos con las macanas. Que no haga campaña para Vidal, que además está escondida. La asignación universal, señora diputada, debe saber que la aumenta el gobierno nacional. Pues bien, que la aumenta y lo vamos a aplaudir. Que decreten paritarias libres para que los trabajadores no sigan perdiendo salario. Y si vamos en ese camino, no vamos a estar discutiendo este tipo de proyectos, presidente. Vamos a encontrarnos con una Argentina como la que teníamos hace unos años atrás. Acá se dice que el gobierno llenó de Quilmerista Tela, no, presidente. El gobierno llenó las carnicerías de la Argentina, el gobierno llenó las fábricas de la Argentina, el gobierno llenó los comercios de la Argentina. De eso estaba lleno la Argentina entre el 2003 y el 2015, hasta que llegaron ustedes y destruyeron el aparato productivo y han desquiciado la Argentina, que está tan desquiciada como esa diputada. Ese es el reflejo del desquicio de la Argentina. Gracias, señor Ibudado.